que está pronto, que está cerca de pasar del punto de hidratación de Radio Natividad. Bendito sea Dios por cada uno de todas las personas que se encuentran en este momento. La comunidad de la parroquia Cristo Rey, muy buenos días para todos ustedes y buenos días para todos los organismos oficiales que se encuentran en este momento, para toda la comunidad, por ejemplo, como protección civil, para la policía del Estado. Porque de verdad estamos haciendo promesas con ella, ella es muy buena, ella nos ha sanado y a mí me saltó del todo, que estaba muy mal. Muy bien, muchísimas gracias por contar con nosotros su experiencia a través de Radio Natividad. ¿Alguna persona que también desea manifestar su encuentro con la Santísima Virgen María?